Oh, esta señora, yo no le digo nada, eh, por las dudas, no, son terribles estas dos. Oh, estas son las que insultaron, ¿no? Pero ese, pero ese diálogo... A Sintanich, no, no, no hay que decir nada. Ese diálogo fue bastante amable, ¿eh? Una fenómena la señora, una fenómena. No sé cómo se llama, pero una fenómena. Te queremos. Zeni para meterla. Pero después arregló con Sintanich, eh. Zeni para meterla, Noguera va al área, señores. Chávez también. Le quedan dos minutos, nada más. Requera para Chávez, viene Chávez, le quedó atrás. Chávez va enganchando, Chávez. ¿Qué quiere quedar? Yo no puedo hacer nada desde acá. No puedo hacer nada. Y en otro momento entra, eh. Si no la meten, no es culpa mía. 7.32 por 2.44. ¿Qué quiere quedar? Es grande.